Ya hablamos a continuación sobre lo que está ocurriendo en Japón, donde han establecido un nuevo paquete de medidas contra la economía rusa, contra el Kremlin, como consecuencia, por supuesto, de lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Anunciaron en la jornada de hoy, desde el gobierno nipón, la inclusión de nuevos individuos y entidades rusas a las sanciones adoptadas por Tokio a raíz de la invasión de Ucrania, y ampliarán también las restricciones exportadoras para incluir materiales de construcción. Esto se da también, hay que tenerlo en cuenta, en el marco de un nuevo paquete de sanciones que viene por parte de Occidente. Japón se suma así a los países que han ampliado o extendido incluso sus sanciones sobre Rusia, y países afines involucrados en el conflicto con el país vecino desde la celebración, en territorio japonés, de la cumbre del G7, cuyos miembros se han comprometido a seguir apoyando a Kiev y a aumentar la presión sobre Moscú para poder terminar la guerra. Con el propósito de contribuir a los esfuerzos internacionales para solucionar el conflicto por la vía pacífica, Japón anunció hoy la inclusión de 24 individuos y 78 entidades a las listas de afectados por la congelación de bienes en relación a la guerra y a la anexión de Crimea y otros territorios por parte de Rusia, fue lo que comunicó el Ministerio de Exteriores. En este sentido se han añadido también entidades que podrían llegar a recibir productos destinados a los sectores de ingeniería y construcción, fue lo que explicó en rueda de prensa el portavoz gubernamental japonés Hirokazu Matsuno. De este modo, ya son 437 las empresas y entidades rusas englobadas en la lista de restricciones de exportaciones que Japón, entre otros ámbitos, cubre con tecnologías y materiales con potencial uso militar o productos de lujo.